¿Cuántos años tienes? 27 ¿Eso en serio? Yo pensé que tenías como 22 No ¿Tú cuántos años tienes? 23 ¿Pasó un pareja? No, no Ah, lo que pasa es que te vi, te me hiciste muy bonita desde que entré a la plaza Y te quería invitar a mi apartamento a ver películas o podemos hacer una pizza No sé si te gustaría para poder empujar la pizza Hola, disculpa Oye, es que soy... no soy de aquí de Tijuana Me dijeron que aquí hay buenos restaurantes no sabes cuál hay restaurantes por este caso Me dijeron que uno que se llamaba el Hong Kong o algo así. ¿Y? ¿No es el restaurante? Los restaurantes iban a estar por el lugar de las restaurantes. Ah, ¿es como el lugar donde hay como la gastronómica o algo así? No, no es por ahí. ¿Y por qué me dirían que es Hong Kong? Estaban bromeando. Sí, sé que es. No me voy a ir a hablar porque se viste atractivo. Y pues, no sé. ¿Vienes solo? ¿Ander? ¿Vienes solo? De hecho, está mi hora de descanso. Ah, ok. Aprovecho a venir a una compra y a una de las personas que compran. Ah, compresión de zapatos, ¿no? Sí, a la de las personas que compran. Ah, ok. No, pues está bien. ¿Cómo te llamas? Gerardo. Ah, Paloma. Sí, mucho gusto. Me quedé así como que... Ay, no, es que son súper malas las bromas. Hola, ¿con pareja o algo así? No. ¿No? No, no. Bueno, hola. De hecho, nos acabamos de conocer. Lo que pasa es que te vi y te me hiciste muy bonita y te quería invitar a comer o algo así. ¿No así? No, no, no. Ay. Pues sí. De hecho, le estaba diciendo que... Vamos. ¿Sí? Que... Que... Que si sabía de algún lugar donde comer. Sí. ¿No te molesta, entonces? No. Bueno. Gracias. Bye. Nos vemos. ¡Adiós! Vale. Pues me pasó a la verdad. Jajaja, gracias. ¿Tú eres de aquí? Yo sí, sí, yo soy un recinto cachorro. ¿Qué haces aquí? Pues nada, estaba esperando a una amiga, pero me casó acá. Ya me voy. ¿Te pasa ahora? ¿Y para dónde vives? Vivo para el lado del... ¿Dónde? ¿Dónde? Para el lado está. ¿Para acá? ¿Como si vives para la rodadita? Sí. ¿Y tú? Vivo se llama Lomas Virreyes, ¿sabes? Creo que está un pan que van por allá. Cerca de la presa. Ah, ok, ya. ¿Dónde trabajas? Trabajo en confianza. ¿Sabes? Es agente seguro. Ah, ya, ya, ya. ¿Y estudios? Sí. ¿Y qué estás estudiando? La prueba, espera. ¿Sí? Te miras más grande. Sí, ya lo sé. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Es en serio? Yo pensé que tenías como 22. No. ¿Tú cuántos años tienes? 23. ¿Estás muy grande? Sí, 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 sí. ¿Es en la esquina del... del Hotel Lucerna? Sí. ¿Se cuenta que ya ves que está la casa del Mole? Sí. ¿Ya ves que está la casa del Mole? Sí. Sí. ¿Y te quería invitar a mi departamento a ver películas o puedo comprar una pizza? No sé si te gustaría. Pues, no sé, ¿cómo te llamas? Pablo, ¿y tú? Paloma Digo, igual vivo aquí cerquita, no sé si te gustaría ir Pues es que no sé, nunca me voy así con los conocidos a sus departamentos Se me hace raro que me preguntes Pues bueno No sé si me quieras invitar, no sé, otra cosa, un helado Pues podemos ir a comer también, digo, es que te he visto muy guapa Y para animarme a venir a hablarte, sí es como que muy difícil ¿Te molesta así, güey? No, ok Hasta luego, dale, muchas gracias Hasta luego, gracias Paloma Hasta luego Bye 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 Chau 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 Chau